Un acuerdo del Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista Mexicano y tres diputados de Morena aprobó la integración de comisiones ordinarias de la XVI Legislatura de Quintana Roo ante el desacuerdo de seis diputados morenistas por creer que no se valoraron los perfiles idóneos y solo se tuvo un sometimiento del PAN y sus nuevos aliados del Congreso. Con esta nueva alianza política del PAN, PRD, PRI, Más y Movimiento Ciudadano que contaron con el apoyo del Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo y tres diputados morenistas señalados de traición, dejaron fuera a la mayoría de los legisladores de Morena y muy lejos de las comisiones más importantes del poder legislativo, atándole las manos. Todas las comisiones son importantes, pero cinco de ellas tienen mayor peso en los asuntos de la legislatura siendo la Comisión de Puntos Constitucionales, la de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, la de Justicia, la de Asuntos Municipales, así como la de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y estos quedaron para las fracciones del PAN, PRD, PRI, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo ya que si bien también incluye a algunos de los diputados de Morena estos son los que en un principio resquebajaron la alianza López Obradorista. Las cinco comisiones formaban parte de la extinta Gran Comisión organismo que se mantuvo hasta la pasada legislatura y en el que recaía todo el poder administrativo, económico y política del Congreso. La morenista Reina Durán señaló su inconformidad con la integración de las comisiones y votó en contra de la propuesta al señalar que tres de sus compañeros de su grupo se aliaron con los partidos que están en contra de la Cuarta Transformación. El diputado Luis Fernando Chávez Cepeda de Morena pidió reconsiderar la integración de las comisiones pues aseguró que su nombre estaba enlistado en comisiones donde no puede aportarle nada a Quintana Roo. El diputado Edgar Gás Carceo en su calidad de coordinador de Morena dijo que no se valoraron los perfiles de los legisladores. De ahí que él y sus compañeros Luis Fernando Chávez Cepeda, Euterpe Gutiérrez, Reina Durán, María Fernanda Obtrejo Quijano y Érica Castillo Acosta votaron en contra de la propuesta. Pero el nombramiento que no tiene vergüenza es el del diputado panista Eduardo Martínez Arcila quien presidirá la Comisión Anticorrupción pues estar denunciado por el mal manejo de casi 200 millones de pesos destinados a ayudas sociales cuando él fugía como presidente de la extinta Gran Comisión en la pasada decimoquinta legislatura cantidad que a la fecha no ha sido transparentada y de la que existen demandas por peculado o desvío de recursos. La Iglesia en manos de Lutero. Hasta la próxima.